Radio 7 en la semana de los jardines de infantes, la actividad del jardín acá en la plaza principal de Villa Unión. Se está por llevar a cabo un juego del gusano loco, se denomina, y Liliana Parancio, en este caso la señora, es la que va a dar la orden de partida. Las que van a competir son la señora Silvana Rodríguez con la señora Vicky Tejada, entre otros, por ejemplo. Nosotros vamos a tratar de poner en video, escuchemos. Uno, vámonos, se escucha, dos y tres. Ahí está, el juego del gusano loco. Usted lo mira, lo ve, lo disfruta a través del video en Radio 7. Se aproxima a la línea, se aproxima a la línea de llegada, Vicky Tejada, la ganadora de la competencia, el gusano loco, Vicky Tejada. Bueno, ahí está, un saludo para la gente de Radio 7. Bueno, ahí está. Un saludo para los chicos. Esto es dentro de la semana de los jardines de infantes. La actividad que se vive, se lleva a cabo, se desempeña acá en la plaza principal de la ciudad de Villa Unión. Ustedes vean la cantidad de gente que hay, el movimiento, todo esto acá en la plaza de Villa Unión. Dentro de lo que es la semana de festejo de los jardines de infantes, esto es parte de la actividad.